Música Tocables, hemos dejado atrás unos días en los que desgraciadamente no los hemos olvidado, en los que desgraciadamente digo, pues nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, más tiempo del que nos hubiera gustado, afrontando tareas para las que no estábamos preparados, teletrabajo, cuidado de los niños, cuidado de familiares dependientes, etc. Tareas, todas ellas que han podido llegar a estresarnos o incluso afectar a nuestro ritmo de sueño. Por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el etriptófano y el etreonina y una sustancia activa como la eleteanina, una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, también en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Y llega para mí uno de los momentos, la hora H de este programa, los días que tengo yo la suerte de tenerle, uno de los momentos cumbre que es el de saludar a un sabio, a un buen amigo y además sobre todo a un tío divertido, que es una cosa que cada vez abunda menos en las tertulias de los medios generalistas, las mugrosas y las que van un poquito de transversales, pero que son exactamente igual de mugrosas y apesebradas. ¿Qué cantidad de invectivas me podía yo ahorrar, verdad? Claro, por eso luego me critican en casa y con razón. Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo estás maestro? Muy buenas noches. Bueno, oye, vamos a ver, en rápido repaso la situación. Hace unos días que se ha firmado un acuerdo entre Patronal, Patronal que bueno, representan a un 2% de la empresaría o a los grandes dueños del IBEX, pero vale, aceptamos Patronal como animal de compañía y sindicatos que estos no se representan ni a sí mismos porque son incapaces de ellos, al tío de la pasmina y al sordo y a la vicepresidenta que cuando quiere es vicepresidente y se pone el armani, 6.000 pavos encima y cuando no se pone la chupa de obrera, un 4% aproximadamente, ¿no? Corrígeme si me equivoco, es la media, cuidado, esto que no sé si todo el mundo lo sabe, no es de obligado cumplimiento, esto es una referencia, etcétera, etcétera, pero bueno, ambas partes han salido satisfechas, bla, 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 y lo que mejor me parece es que le han dicho al gobierno que no les fastidie la foto, coño, les han dado así con el codo y que no tienen ni arte ni parte, que no les van a dejar que se hagan la foto con ellos. Vale, los empresarios, capitalistas, malvados, resulta que han sido capaces, Roberto, de entenderse con los sindicatos y el mayor empleador de este país que nosotros, que el gobierno de España, sociedad anónima o sociedad limitada, porque cada vez nos queda menos pasta, dentro de poco, pues el PIB español se reducirá a 3.000 pavos, como para cualquier sociedad facturera del 3 al 4, pues tienen a toda la función pública en pie de guerra. Los de justicia han bloqueado esta mañana otra vez la carrera de San Jerónimo y tengo por ahí también declaraciones, bueno, ayer el señor de CESIF, Miguel Borra, que les ponía de chupa de domina y tengo unas declaraciones por ahí, que luego las pasaré a nuestros oyentes, de un representante sindical también, de los inspectores de trabajo, que están también, que fuman pipa. No hace ni 15 días que hablábamos también de cómo están los de la seguridad social. O sea, ¿de qué van estos tíos que no dejan de insultar a los empresarios y tienen la función pública incendiada, Roberto? Bueno, vamos a ver, mira, me vas a permitir... Te permito lo que tú quieras. De esta panda de golfos apesebrados, hoy es un día un poco especial, querido Urico. Vamos a ver, es el recuerdo, hoy es el aniversario de un hecho realmente dantesco. Hoy una abogada venezolana, una joven abogada venezolana, Gloria Lara de Echevarría, que había sido secuestrada por la banda donde Gustavo Petro, al que recibimos la semana pasada para vergüenza de España y de los españoles, vamos, de los españoles de bien, con alfa roja, y a todos, fue secuestrada por este grupo de criminales. Después de tenerla varios meses retenida en la selva, después de torturarla, después de violarla continuamente, al final esta gente se vio bastante asedida por el ejército de Colombia, que en este momento está siendo sometida a una purga estalinista salvaje, pero que en aquellos momentos funcionaba bastante bien, y estaban muy acosados por el ejército, y temiendo de que esta pobre chica, Gonzala Lara, perdón, Gloria Lara, reconociera, como iba a haber reconocido, a los que la habían torturado y la habían violado continuamente, la pegaron un tiro. En este grupo, Gustavo Petro era uno de los líderes, no lo hubieran asesinado si Gustavo Petro no hubiera querido. Entonces, descansa en paz, y maldito seas, Gustavo Petro, espero que acabes ardiendo en el infierno, y aquellos hijos de Satanás, que en España te han aplaudido, por ejemplo la pancada de Pepe, apuntó que arrabiar, cuando eres un criminal, un violador de niñas de 13 años, y un narcotrista. En fin, quiero, por tanto, dar mi recuerdo más cariñoso y encendido a la muerte de esta Gloria Lara, torturada y violada por los hombres de Petro. Un recuerdo, por tanto, a Gloria Lara, te confieso que desconocía que hoy era el día. Y ahora vamos con esta panda de golfos, que se autodenomina representantes de los obreros y representantes de los empresarios. Bien, tienes ahí, según creo, a Bermejo, que... Sí, hombre, tengo aquí a tu cuate Bermejo, aquí estoy bien escoltado, lo tengo a mi izquierda. Bueno, 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 que le ha dejado tirado, que le ha dejado tirado esta imbécil de Begoñita, de Begoña Villacís, que tenía, tenía impactado para mañana algo verdaderamente importante para las elecciones en el CEU, donde ella fue alumna y donde su padre fue profesor. Y al final, esta imbécil ha dicho que no, en fin, probablemente porque no quería que la fotografieran al lado de mi amigo. Pero él tiene... No, lo que no quería, qué coño, lo que no quería era debatir con él, porque, perdona, perdona Begoña, no es personal, se la comen en los cinco primeros minutos. Bueno, yo no creo que Bermejo, pero bueno, ya lo contará él. No, ya lo ha contado. Ah, ya lo ha contado. Bueno, él tiene las cifras exactas que creo que son que estos autodominados empresarios, que empezando por el Garamendi no ha sido empresario en su puta vida y representan el 1% de los empresarios y luego los otros golfos que representan el 7%, según las cifras que yo tengo, que me corrija si no mi amigo. No llegan al 8%, 7 y pico por ciento, más bien. Bueno, pues estos, esta panda, bueno, le ha hecho un favor al gobierno, eso que dice es de que le han dado con el codo, qué coño van a dar con el codo estos cretinos. ¿Por qué? ¿Por qué le han hecho un favor? Pero si estaban que perdían los calzoncillos por salir en la foto. Yo te lo explico, yo te lo explico. Dime, dime. Un favor cojonudo. Porque le han garantizado a este traidor, guerra civilista, saqueador, y bueno, y por otra parte, que tiene la misma estrategia y los mismos objetivos que el criminal Petro. Les ha hecho un favor garantizándoles la paz social, garantizándoles la paz social durante todo el año y un poquito más del otro. Hasta enero del 2024 que empiecen a quemar contenedores. Para las elecciones. Pero de momento están encantados de haberse conocido. Por otro lado, por otro lado, es obvio y notorio que ninguno de ellos, ni los llamados empresarios apesebrados, ni los golfos ladrones de UGT y de comisiones obreras come gambas, se va a enfrentar con el gobierno que es el que les da el dinero. A los dos. A los unos y a los otros. Pero quiero daros unas cifras porque lo mío son las matemáticas. Lo sé, dale. Por eso me gusta tenerte. Y quiero explicarles para que los trabajadores sepan de qué manera les han vuelto a engañar otra vez como imbéciles. Y es que, como decía el otro día la vicepresidenta económica a Sánchez cuando se puso como una pantera cuando le dijeron que en vez de 50.000 pisos del Sarep había 9.000 le dijo, mira, pero si esto es una panda de ovejas y le da lo mismo. Dice, mira, ¿cuántos pisos has prometido? 230.000. ¿Cuántos has hecho? Ninguno. ¿Y qué ha pasado? Nada. No va a pasar nada. Pero bien, a lo que voy. El año pasado, queridos trabajadores que me escucháis, en el año 2022, estos mismos golfos subvencionados firmaron un acuerdo, un convenio de una subida del 2,8%. La inflación media fue del 8,4%. Es decir, que los salarios han experimentado el año pasado la mayor pérdida de poder adquisitivo de todo Occidente. De todo Occidente. Perdieron un 5,6%. Es decir, queridos trabajadores que me escucháis, el año pasado estos mismos golfos que os vuelven a engañar ahora os hicieron perder el 5,6% del poder de compra. Del poder de compra, perdón, según el INE, porque si vamos a la cesta de la compra perdido el 12 o el 14. Bien. Fuimos el país que más poder de compra perdió de todo Occidente, según la OCDE. 5,6%. Bien. Llega este año y pactan lo siguiente. Año 23, subida, 4%. 24, 3% y 25, 3%. Bien. Dejémonos el 24 y el 25, hablemos del 23, 4%. Resulta que a cierre, bueno, perdón, quiero decir, lo que dice este gobierno de saqueadores, sinvergüenzas, traidores a España que tenemos es que vamos a tener una inflación en España del 4,2%. Por lo tanto, en teoría, si les van a dar un 4% y además hay la posibilidad de que le suban un poquito más, pues entonces lo he comido por lo servido. Señores trabajadores, asalariado, me escuchéis, esto es más falso que un euro de madera y os lo voy a demostrar. Al cierre del año 22, es decir, en diciembre, España tenía, según el INE, según esta miserable, mentirosa, tramposa que pusieron en el INE en agosto porque dimitió el presidente. ¿Cómo que dimitió? ¿Le echaron? Bueno, digamos, técnicamente dimitió, pero bien, de acuerdo, le echaron. Y desde que llegó esta señora, esta señora debería pasar a la historia porque hizo el milagro de los panes y los peces. Fíjate, fíjense ustedes que desde que esta sinvergüenza está al frente del INE, España ha pasado de ser el país que menos crecía de Europa a ser el que más. El país que más inflación tenía a ser el que menos. Reconocerá, Seurico, que esta señora merece el premio Nobel de Economía. Merece, por lo menos, una dirección general o una asesoría a partir del 24. Bien, bueno, vamos a ver. España al cierre según esta sinvergüenza. 5,6% de inflación. Mes de diciembre, no es la media del año, sino la del último mes. Italia, 12,3%. Portugal, 9,8%. Alemania, 9,6%. En fin, casi todos 10%. Y España, según esta señora, el 5%. Sobre esta base, que es absolutamente falsa, como ustedes podrán ver, porque evidentemente todos los países nos doblan en inflación, tenemos, esta señora dice que va a ser el 4,2%. La media calculada para la Unión Europea es el 6,4%. O sea, que ya por ahí ya van servidos porque van a perder un montón. Pero es que además esta cifra está calculada que es que la gente, en fin, los que tienen que hacer estas cosas, es que no las hacen, empezando por la oposición. Coño, esto podéis calcular a los otros igual que lo calculo yo. Vamos a ver, esta cifra, esta cifra del 6,4% de la media de la Unión Europea de inflación durante todo el año, que ya supondría una pérdida considerable de poder de compra, del 2 y pico por ciento de los trabajadores, está calculada sobre la base de que el mercado energético va a seguir hundiéndose. Y claro, queridos amigos, ¿no os habéis enterado que el primero de mayo han reducido la producción los países de la OPEC Plus, es decir, con Rusia, en 1,6 millones de barriles? ¿No os habéis enterado de que todas las grandes bancos del mundo están dando el crudo brend que hoy está a 76 euros por barril, que va a estar a 100 después de verano? Eso significa, señoras y señores, que el mercado energético, que es el que les ha permitido una bajada de la inflación del 6,4 por ciento para toda Europa de cálculo de Bruselas, va a subir un 31 por ciento. Por lo tanto, por lo tanto, el precio, la inflación, teniendo en cuenta que el mercado energético se va a disparar después del verano, si no antes, si no lo hace antes, entonces, esa cifra va a ser mucho más alta. ¿Y qué les quiero decir con esto y termino? Queridos trabajadores, os han subido un 4 por ciento. Muchos estaréis encantados pensando que os han hecho un favor. Pero esta planta de golfos que se llaman representantes de los empresarios y esta planta de golfos que se llaman representantes de los trabajadores y que no lo son, os han engañado otro año. Y vais a perder como mínimo, como mínimo, si suponemos que llegamos a tener la inflación media que da Bruselas para la Unión Europea, vais a perder 2,4 puntos de poder. Pero como la energía, mejor dicho, el petróleo y el gas van a subir un 34 por ciento y esto está hecho sobre el avance de no cubar nada, lo cual es inaudible. Desde el 1 de mayo han pegado un recorte brutal a la producción, bueno, es que vais a perder otro 3 por ciento o otro 3,5 por ciento. Por lo tanto, que mantengáis la paz social de aquí a final de año. Cuando os van a robar otro 3 por ciento, cuando habéis perdido ya España, los españoles, las familias españolas, un 10 por ciento de poder de compra desde que está Sánchez, ¿sabéis qué peor gestión económica ha hecho según la OCDE y más poder de compra ha perdido, pues entonces será que tiene razón la señora Calviño, que sois una panda de ovejas, que os creéis todo lo que os cuentan y tan contentos. Y dicen estos que el gobierno se ha enfadado con ellos, pero ¿qué coño se va a enfadar con ellos? Si vosotros no movéis un dedo, primero vivís de ellos y de sus convenciones y no movéis un dedo si no lo dice Moncloa. Y aunque teóricamente el gobierno no interviene en la negociación colectiva, desde el punto de vista práctico se hace todo lo que ellos dicen. Y es lo que hay. Roberto Centero, que me alegro mucho, como dice un buen amigo común. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Venga. Gracias. Bueno, voy a empezar por, bueno, empiezo por Juan Carlos, aunque le debo un turno de palabra a Fran. A ver, voy a decir una cosa que igual es un poquito impopular. Yo no pondría fuera de la ley a nadie, salvo a los etarras, a los golpistas y a los que son partidarios de la destrucción de la unidad de España. Pero, no sé, ¿por qué no le retiran de una puñetera vez a los sindicatos y a la COE, también, que son el tercer, el cuarto, el quinto partido político más importante de este país, las subvenciones? ¿Por qué tenemos que seguir subvencionando a Juan Carlos? Yo no los voy a llamar golfos como centeno, pero a una caterva de liberados empresariales y sindicales que no valen para nada más que para representarse a sí mismos. Igual usted es partidario, que no, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en un lío. No, vamos a ver, ellos no se les retira esto porque son una cuartada del sistema. No, no, ya, un coño, claro, pero salen carísimos. No, pero forman parte del sistema, el sistema, digamos, de la oligarquía de los partidos. El sistema. Cuando tú, claro, por eso digo que son las cuartadas, es decir, son esos que parece que defienden los intereses de uno, parece que defienden de vez en cuando hacen una protesta como los de la IREF, eso son otra cuartada del sistema. Al final, no, porque nos mienten y llegan a acuerdos por nosotros, pero a nosotros nadie nos pregunta, Como bien has dicho, si es que representan prácticamente a nadie, Nadie está afiliado. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que ahora, pues como dice Roberto, pues venga, hemos pactado una subida del 4, o no sé qué. Y han preguntado a alguien, no. ¿Es realmente ese el poder adquisitivo que se está perdiendo en el mercado laboral? No. Es mucho mayor. Precisamente, una de las razones, aparte de la manipulación, ¿no?, del dato estadístico, que es evidente, pero una de las razones por las que España tiene alguna inflación menor que el resto de Europa es porque aquí los salarios no han subido. No hay, porque han sacado. Entonces, han deprimido la demanda al fin y al cabo. Es decir, y por eso no hemos recuperado el PIB de la prepandemia todavía, porque tenemos la demanda más deprimida que en el resto de Europa. Yo que tengo, fíjese, es que yo hablo con mis socios. El PMI, el PMI, el PMI no está mal. El PMI facturero malo, pero el de servicios está bien. Pero vamos, yo, ya se lo comento muchas veces, yo tengo, mis socios son multi, daneses, alemanes, holandeses, italianos, entonces, y yo hablo con ellos y allí los salarios están subiendo mucho más que aquí, se están actualizando mucho más que allí que en España. lógico que tengan más inflación porque si tienen más dinero la gente pues sigue consumiendo y entonces pues claro, los precios siguen altos. Lo que pasa ha dicho Roberto, lamentablemente, no sé si nos equivocaremos, ojalá, pero el precio de la energía va a repuntar y si repuntan el precio de la energía otra vez repuntarán el precio de los bienes terminado y eso va a ser terrorífico. Trejo, ¿cómo lo ves? La verdad que es un tema un poco complicado, si subes o no subes, pero vamos, eso que dicen que el gobierno no está aquí ni se le espera no me lo creo yo, yo creo que la mano que mece en la cuna y la mano que ha estado detrás de Garamendi, que representa al 1% de los empresarios entre los cuales no me encuentro y representa al 7% de los trabajadores los otros dos, yo creo que la mano que mece en la cuna es la vejita maya, es decir, la que ha estado detrás de ese acuerdo es Yolanda Díaz y el propio gobierno, porque aquí recordemos que por ejemplo la subida del SMI que ha habido en España, Garamendi ha dicho amén y adelante, Pablo Iglesias, amén y adelante, yo, yo, Yolanda, que me encanta darte dos besos, entonces el problema es que yo creo que Garamendi con esta acción lo que está es espiando sus culpas por haberse subido el salario a 300 y pico mil euros netos, esa es la sensación que me da. Vergüenza le debería de dar, con todos los respetos don Antonio. Vergüenza le debería de dar, porque claro, yo creo que para una asociación de directivos de empresa podría valer, pero para una asociación de empresarios, pues no, mira, y yo creo que a corto, medio plazo, el nuevo gobierno que pueda salir de las elecciones de final de año debe de tomar nota de lo que está ocurriendo en Castilla y León, y debe de empezar a hacer todo lo que decimos, es decir, tú te quieres pagar gambas, quieres comer gambas, te las pagas de tu bolsillo, pagatelas de tu bolsillo, es decir, hay que empezar a retirar las subvenciones a esta gente, porque al final no trabaja por y para aquello que dice defender, sino para y por aquello que no defiende y que en definitiva es el que los manda, que es el sistema, como antes decía el compañero Bermejo, entonces yo creo que hay que empezar a retirarles subvenciones, hay que empezar a retirarles subvenciones, el ejemplo lo tenemos en Castilla y León que le han retirado subvenciones desde que gobierna el Partido Popular en coalición con Vox y estaban empezando a tener verdaderos problemas para el mantenimiento de las estructuras, porque en muchos casos son estructuras gigantescas las que tienen los sindicatos, para que le pelen la cabeza de la gamba al jefe, le quiten la patita, le quiten... Pero bueno, yo creo que que hay que tomarse el tema de los sindicatos y la patrola en serio y tener asociaciones de verdad que representen, no asociaciones que hacen, que representan. Siempre ponemos el ejemplo de los alemanes, ¿verdad Bermejo? Es decir, que son sindicatos que funcionan, metalúrgicos, piensen en 50.000 ejemplos, y que son tíos que se ganan su sueldo, no estos, el de la pasmina. Obvio, si es que el ejemplo lo tienes con la vicepresidenta de Yolanda, es una pija progre, ¿quién le ha dado la pijez progresiva? Pues la liberación de su padre durante toda la vida, la liberación de su padre. Saludos a Suso, al padre Suso Díaz. Claro, es que es tremendo, es que es tremendo. Una de las cosas que se me está ocurriendo con él en marcha es fundar una representación de empresarios, de los empresarios, alternativa a esta banda de golfos. Pero es que son todos iguales porque yo escucho y le tengo respeto al señor Amor. Yo formo parte de unos 3.800.000 autónomos que hay en España y confieso que me despistan un poco porque los días pares les parece muy bien, no voy a abundar, y los días impares les parece de puñetera pena. Y al final, porque el señor Amor cobra de la COE también. Es que está podrido todo el sistema. Por eso que no descarto yo intentar poner en marcha una federación española de empresarios sin subvenciones, sin gaitas. Yo te llevo la prensa, Bermejo. Y que realmente pueda ser una alternativa a esta coartada del sistema. Yo te llevo la prensa, Bermejo. Pilar, ¿tú eres muy partidario de los sindicatos o eres medio pensionista? Yo es que tengo la imagen de algunos dirigentes sindicalistas en Cataluña a favor de la marginación del español, de la escuela solo en catalán, de los señalamientos, por ejemplo, a la enfermera, por decir, en su libertad, que puedo estar de acuerdo, ¿no? El C1 o el C2. Sí, el puto C1. Bueno, ahora hay un violonchelista que no puede continuar en su puesto porque le exigen el C1 de catalán. O sea, y ellos se manifiestan a favor, defiendan a los trabajadores, pero no sé a qué trabajadores porque la enfermera era trabajadora, el violonchelista es trabajador. No, los que no trabajan son ellos, que no han incaut su vida. Exacto, exacto. Y este teatro de la patronal y los sindicatos, bueno, al gobierno, pues como bien decirle, le viene muy bien porque es una forma de vender a los ciudadanos de que ha tenido que llegar Pedro Sánchez para que ellos se pongan de acuerdo sin la intervención del gobierno cuando más intervención del gobierno no puede haber. Está claro. No sé si tenéis las imágenes y si no da igual del pollo de corral que le han vuelto a montar esta mañana al gobierno y a los bolivarianos que forman parte del bloque Frankenstein mayoritario de la Cámara, los señores funcionarios del Ministerio de Justicia. Osloco corto. Huelga, ya van varias veces que voy dándoos el cronograma, ¿no? Huelga de los activos secretarios judiciales, hoy se llaman LAJ. LAJ, wow, LAJ, cada día me dan más pereza los acrónimos. Letrados de la Administración de Justicia, bueno, un respeto a ellos. Querían mil pavos lineales, hemos discutido aquí, nos ha secado la boca y hemos tenido aquí a juristas, tenemos a Fanego, tenemos a Martín Edalmau, hemos tenido a Garcés, que además de político es un eminente jurista y tal, ¿no? Y acerca de si era mucho o si era poco, bueno, da igual. Le subieron 400 pavos, 430 lineales, porque alguien se dio cuenta de la poca vida inteligente que hay en el gobierno, coño, pero si es que estos tíos tienen que estar en las juntas electorales provinciales y tenemos dentro de un mes y medio, dos meses, elecciones municipales autonómicas. Tacata, vale. Y entonces, ¿qué hicieron? Llegaron los funcionarios y luego los jueces y fiscales que están hasta donde yo os diga y dijeron, ah, o sea, que a ellos les habéis subido 400, 500 pavos y a nosotros, y es que hay algunos jueces, el otro día, creo que fue, no sé, David, creo que fue David Gómez el que dio el dato que cobran 1.600, 1.800 euros al mes un juez de entrada. O sea, sería bochornoso, sería para reír si no fuera para llorar, bochornoso, cobran más con todos los respetos y lo dijimos y lo vuelvo a repetir, pues por ejemplo, un policía municipal que ejerce una dignísima labor y tiene una responsabilidad que está custodiando el juzgado de un partido judicial, hay miles en España, cojan el que les dé a ustedes la gana, que su señoría que alguna responsabilidad tendrá, vale, huelga general, fiscales y jueces para el 16 de mayo y esta mañana, claro, ya han vuelto otra vez a recrudecer el pollo de corral, lo vuelvo a repetir, porque dicen, si les suben a ellos, les suben a los jueces, vuelven otra vez en los letrados de la Administración de Justicia, que lo que querían no era tanto el dinero, sino equipararse a los fiscales y a los jueces y dicen, queremos más, ponedme el total que tenemos por ahí de uno de los representantes de las asociaciones de funcionarios de justicia que les llaman de todo a estos señores del gobierno menos bonitos. Hemos estado en Moncloa, hemos registrado un escrito al presidente del gobierno para reclamarle que intervenga en el conflicto de una vez por todas, que dé instrucciones a sus ministras para que se sienten a negociar con una oferta económica concreta, una oferta económica suficiente y también para que vaya habilitando los créditos necesarios para dar la cobertura a un posible acuerdo. El comité de huelga tiene voluntad de negociación, nosotros como organización también. Lo que hace falta es que este gobierno que se dice democrático, que se dice defensor de los trabajadores, que se dice progresista, además de ofrecer dinero y a los que más cobran en la oficina judicial le ofrezca dinero al resto del personal, al 93% de la oficina, a 45.000 funcionarios y funcionarias de justicia. ¿Sabes cuál es el problema, Fran, en esto como en otras cosas? Que para el gobierno en general todo el paisanaje me da igual, funcionarios de justicia, señores que se dedican al mundo de los seguros, empresarios como Bermejo, expertos en comunicación como el señor Trejo, desgraciados telepredicadores como un servidor de ustedes que les habla, barrenderos, transportistas, pescadores, la madre que parió a Paneque, nos desprecian tanto, para ellos somos cucarachas, les da igual. Para ellos somos un mero número que aporta una cantidad dineraria todos los años en impuestos y a partir de ahí los usan o distribuyen como mejor les parece y les interesa, pero el tema el tema tú acabas de decir ahora y que han estado ahí en el Congreso es un tema un poco hay que empezar a coger el rábano por donde hay que cogerlo, por el rábano y no por las hojas. Hay que enfrentarse al tema y luego se llegará una solución pero de momento que se sienten coño y que se lo tomen en serio. Sí, y luego hay otra cuestión que tienen que aprender y han entrado en los lags y los jueces han dicho bueno, ¿y ahora qué? Es que el lag no ha aprobado la misma posición que un juez, por ejemplo. Las oposiciones son diferentes y si usted es lag o secretario judicial o lo carajo que sea quiere el salario de un juez estudie una posición de un juez. Si usted es lag, usted es juez, usted es funcionario de justicia no le pueden subir el salario. Usted ha aprobado una oposición y se había a lo que se atenía. Usted tiene garantizado un sueldo que muchos de los que estamos aquí en esta mesa no lo tenemos garantizado o si lo tenemos garantizado es porque no lo buscamos y no lo curramos. Usted tiene garantizado un sueldo hasta que se vaya con San Pedro. Las oposiciones son para lo bueno y para lo malo. Son para si no le suben como para si no lo suben. El otro día me comentaba una compañera y amiga que es abogada y me decía estaba hablando hablando de los salarios y de que suben de que no bajan de que ojalá y los funcionarios me dijo oye bonita pues si no quieres quedarte sin sueldo o que te tal habré estudiado una oposición le dijo con esa desfachatez del que se ve seguro ahí en la atalaya. Pues ahora yo le digo lo mismo ustedes han aprobado una oposición y saben a lo que se ha tenido. Tienen un sueldo garantizado hasta que se vayan con San Pedro. Hasta el resto de sus vidas. Eso vale mucho dinero. Ellos van al banco y les dan una hipoteca para una casa. Un ciudadano de la calle va al banco y le piden la vida laboral para darle una hipoteca y no se la dan. Ojo que hay que poner muchos puntos sobre las ideas que sí que muy bien que el gobierno tiene que mirar cosas pero que estas señores ahora ellos ante los médicos no deben secuestrar la vida de los españoles como la están haciendo. Ahora en publicidad me levanto y te doy un abrazo pero no puedo estar más de acuerdo. Oye Bermejo preguntas que yo me hago usted que es empresario y a los empresarios ¿quién le sube el sueldo? Fíjate si te lo he puesto fácil. Pues hombre me lo he puesto muy fácil nosotros mismos. Claro. Y se suben un 20 un 30 como son gente responsable pues a lo mejor hasta se lo congelan porque dicen joder es que si no me voy yo a donde habrá habrá de todo bueno por ejemplo la empresa típica en España la más típica que es la de 50 entre 20 y 50 no la más típica es la de una persona que suele ser la dueña del 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 100% o del casi todo el capital de la empresa el autónomo societario el autónomo societario que es obligatorio entonces esa persona como administrador de la empresa administrador único en este caso es la inmensa mayoría de los ejemplos que hay pues se pone su sueldo y entonces en función pues se pone un sueldo y si gana pues supongo que se lo pone en función de lo que da la empresa de sí dice pues mira si yo gano mucho dinero pues me pongo 500.000 al año si gano poco pues me pongo cero o uno o ninguno ahora algunos que ni cobran durante una etapa de su vida porque las cosas no van bien y luego si gana dinero pues después de pagar el impuesto de sociedades pues reparte dividendos a sí mismo o no luego están las empresas que son un poquito más grandes que tienen varios accionistas y entonces esos ya tienen un consejo de administración y ese consejo de administración se pone sueldos o no yo por ejemplo como yo soy administrador solidario de mi empresa y no cobro como administrador solidario o sea como órgano de administrador somos gratuitos tanto el otro compañero como yo somos gratuitos pero luego nos ponemos el sueldo que nosotros queremos como ejecutivos de la empresa Pilar antes de irme a publicidad voy a romper un poquito para seguir hablando de lo mismo quiero yo motivarte y tú dirás con qué me vas a motivar pues ponedme el total de Pedro Sánchez porque mínima exégesis Pedro es que no tiene el figura figura no tienes tiempo para todo esto yo lo entiendo porque estás liado con qué con gilipolleces no siendo la menor de las cuales pues el dedicar parte de tu tiempo pues pues a lo realmente importante que es lo importante pues que hay que incentivar que las mujeres estudien carreras STEM yo pensaba que la gente podía estudiar lo que le saliera de la punta pero no dice Pedro Sánchez este es un rollo muy viejo que a mí me fatiga mucho esto entra dentro del feminismo no el de las mugrosas poemitas sino el feminismo pijo Pedro Sánchez Pérez Castejón como decía estamos transformando el modelo de crecimiento y la educación en todos sus aspectos juega un papel crucial fundamental en esa transformación en tercer lugar es indispensable avanzar en algo que ha comentado Ana en su intervención y que yo quiero recoger porque me parece prioritario y es enseñar en las asignaturas en las disciplinas más disruptivas desde una perspectiva de género como son las materias STEM y las ingenierías España debe ser queremos serlo aún más con determinación un país para la ciencia y para la investigación y sobre todo para la investigación de las mujeres singularmente un país en el que las mujeres quieran y puedan hacer ciencia sin barreras sin obstáculos sin peajes vitales que obliguen a sacrificios y a renuncias antes lo ha dicho el rector creo que la brecha salarial que hemos ido reduciendo con enorme esfuerzo en estos años puede volver a ensancharse si las mujeres se ven excluidas de la ciencia en las enseñanzas también dos muy rápidas primero qué coño es la perspectiva de género yo que no he terminado ADE este elemento se supone que sí estoy seguro de que no se debe hacer una integral compuesta yo sí y las integrales compuestas solamente hay una forma de resolverlas con perspectiva de género y sin perspectiva de género qué coño es eso Pilar segundo por qué las mujeres ahora tenéis que estudiar o sea que me he pasado años oyendo este rollo en otros servicios profesionales que he prestado carreras pues eso STEM y las humanidades bueno claro como tú has pasado Pedrito por la universidad pero la universidad no ha pasado por ti bueno yo no sé quién nos ha prohibido nunca estudiar la carrera tú estudias económica en ningún momento por ser mujer tienes que estudiar literatura o tienes que estudiar matemáticas y luego la brecha de salario salarial yo creo que este señor mezcla conceptos tú ganas menos que tus compañeros pregunto o sea qué mujer por el mismo trabajo y las mismas horas ganan menos que un hombre con el mismo trabajo ninguna porque lo prohíbe la ley entonces o sea la brecha salarial es algo mucho más primero no sería brecha salarial sino que por circunstancias muchas veces biológicas o de decisiones personales tomamos decisiones la maternidad exacto o incluso yo que sé decisiones personales de cuidar a los hijos que bueno es más importante todavía para la sociedad que estudiar desde perspectiva de género más perspectiva de género que esa no se me ocurre ninguna pues me gusta a mí la idea de Pilar Castellanos que es mujer Pedro Sánchez no que sepamos de momento porque nos ha aclarado un poquito el lío este que tiene el presidente de perspectiva de género un instante último corte de publicidad y regresamos enseguida en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética En Naturhaus se ayudará a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados nos piden cita en su centro más cercano o si no pues pueden hacerlo también en www.naturhouse.es Creo que tenemos ya conectado a nuestro compañero Erick Encinas desde Barcelona Erick ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Eurico y también a la mesa con la que estás Bueno pues tengo aquí a una paisana tuya y buena amiga a Pilar Castellanos Oye hoy te voy a explotar un poco más de la cuenta compañero del metal porque vamos a hablar no de un tema de cuatro temas de Cataluña a cual más divertido por no en fin por no ponernos trascendentes en la última media hora 25 minutos que nos quedan Primero ¿qué es eso? ¿qué diablos es eso? de que estábamos con el lío de una ley de vivienda que ha hecho este gobierno peronista barra bolivariano socialcomunista bueno de que pues o que le da todas las ventajas a los ocupas y criminaliza a los propietarios pero en Barcelona en Cataluña en general pues siempre hay que ir un pasito más adelante aquí directamente ya les van a expropiar es decir a robar las viviendas a quienes a los grandes tenedores en un montón ya de municipios ¿cómo es esto Eric? Sí es bueno esta es una medida totalmente chavista no tiene nada que envidiar a las medidas que haya aplicado desde luego el chavismo en Venezuela que es ya como bien dices expropiar a propietarios es cierto que les dan la posibilidad de que lo hagan en un inicio voluntario pero se habla de los grandes tenedores que son los propietarios que tienen al menos cinco propiedades cinco viviendas en Cataluña y que en el caso de que quieran vacías pues lo que tienen que hacer y la generalidad realmente les está obligando es que lo que tienen que hacer es destinarlas a un alquiler social sino pues hay un también hay un presupuesto de acciones de euros para esto que la expropiación y serán a partir de 2024 que se inicien las primeras de viviendas la que cuenta entre 50 y 70 pis es decir que en Estados en Estados Unidos puede llegar a las personas en situación de perdóname un segundito Erick siempre estamos a líos bueno yo no estas cosas no las debo de hacer públicas pero hay un sistema que es el que utilizamos no voy a decir cuáles pero que probablemente sea una de las peores aplicaciones a la hora porque nos ha pasado con Daniel en la calle nos pasó el otro día con no sé quién te voy a suplicar que cuelgues y te volvemos a llamar a ver si a la segunda como nos viene pasando todos estos días va la vencida con la cantidad de aplicaciones que hay que podríamos utilizar porque es una pena porque además me interesa mucho el análisis que estás haciendo y se te oye entrecortado te volvemos a llamar en 30 segundos Erick muy bien Pilar Barcelona tú has conocido Barcelona tú eres de Barcelona te duele Barcelona lo que era Barcelona y en la iba a decir una en la basura en la que la han convertido con medidas como esta y con muchas otras gentes como Ada Colau que hasta hace cuatro días eran las cabecillas de los delincuentes las cosas como son Pues sí es una pena o sea como tú dices me duele muchísimo mi ciudad hace poco ha estado mi hija y me decía ella que también es de Barcelona y yo aunque lleva viviendo fuera de Barcelona desde que tenía unos 5 o 6 años yo quiero que quiera su ciudad y se sienta independientemente de donde viva el resto de su vida que sienta ese vínculo por su ciudad me dice mamá tenía unas ganas de venir a Madrid dice esta no es la Barcelona de la que tú me hablas y es una pena que alguien joven cuando antes cualquier persona joven de Europa hubiera soñado por pasar un fin de semana o estudiar o pasar un fin de semana de fiesta ahora un estudiante universitario cuando quiere las opciones baraja las opciones de a qué universidad Barcelona es de las que se quedan en la última en la última opción me da mucha pena Colau tiene mucho no solo por Colau pero Colau es una de las artífices de la decadencia de Barcelona decadencia Cataluña en general pero la decadencia de Barcelona es una pena pero oye tenemos dentro de nada lecciones aprendamos aprendamos yo esto lo bueno lo hablo contigo por supuesto con quien más pero lo hablo con Fidalgo y lo hablo con mucha más gente no es descabellado que Colau repita no no es descabellado y fíjate porque el Ayuntamiento de Barcelona recuerdo siempre para quien sea del euro para abajo está extraordinariamente atomizado fragmentado hay creo que son nueve o diez grupos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona y luego esto es que no hay contrario o sea hay incomparecencia del contrario porque el Partido Popular perdió su fuerza Dani Sirera del partido es un candidato excepcional Dani que lo conozco personalmente es una persona súper válida y que yo sé que haría un buen papel pero el PP catalán hace mucho tiempo que dijo de tener importancia y bueno el PSC sabemos lo que es es necesario para el Prusés que siga existiendo este PSC y bueno Ciudadanos lo has dicho más de una vez aquí no pero en periodista digital en otro medio que si el PSC y el otro día te cité hablando de algo hace unos días relativo a lo que fuera de Cataluña que si el PSC no hubiera existido nunca el separatismo tendría la cuarta parte de la mitad de la mitad de la mitad de la que tiene pues tendría lo que tenía históricamente pues un 16% de la población sería separatista catalanista pues a lo mejor un poquito más pero lo que es separatista sería residual y bueno y en Cataluña pues todos estos experimentos es donde el primer territorio de España donde los niños dejaron de ser de los padres porque deciden el gobierno decide en qué idioma habla y decide por los padres decide el gobierno a qué tienen que destinar las viviendas los propietarios deciden lo que es un gran propietario o sea al final no sé qué nos va a quedar a nosotros por decidir está claro mientras recuperamos la comunicación con Erick Encinas ponedme ese pantallazo de la Generalitat para entendernos para que lo vean nuestros espectadores expropiación de viviendas vacías de grandes tenedores esto es un boletín oficial pocas coñas Fran esto es legalizar el rol dicen expropiación es que cada día como he doblado los 50 y ya me la rasca todo porque es mucho menos lo que tengo por delante profesionalmente que lo que lo que he dejado por detrás me puedo permitir el lujo sin llegar a bordear el límite de la querella de llamar las cosas por su nombre esto es legalizar el robo a tentar disparar directamente contra la propiedad privada esto es hacerse un nuevo chávez directamente no expropiese allá por donde pasos propios la pregunta que me decía yo cuando veía el pantallazo es si se van a atrever con los bancos ahora a ver mejor los logros yo creo a ver si se van a atrever con los bancos porque algunos de los grandes tenedores de vivienda vacía en España y grandes sectismas para comunidades de propietarios y urbanizaciones son los bancos que han dejado de satisfacer los pagos de comunidades pagos de arbitrios de impuestos y demás al quedarse con casas de terceros con eso hombre es una poca vergüenza que una persona que tiene dos casas y Pilar comentaba al inicio del programa que tienen una cerrada en Barcelona si no recuerdo mal que vayan a intentar expropiársela o como si la tengo yo es tremendo yo me gustaría me gustaría saber del gobierno catalán cuántos tienen más de dos y tres casas por ejemplo el caso del demás que es el que conocemos que tiene varias propiedades van a empezar por ellos o van a empezar por la propia Colau antes estábamos hablando del deterioro de Barcelona en el tema de la vivienda es brutal yo que la frecuento bastante en los últimos ocho o nueve años en los cuatro últimos años cinco he visto un cambio grandísimo a peor a peor y claro lo que no se dan cuenta es que todo este tipo de políticas que están llevando a cabo están fracasadas en otros países toda la política sobre la vivienda que hemos visto en Barcelona y que está copiando el propio Pedro Sánchez ha fracasado ya en países importantes de Europa como pueda ser Alemania o como pueda ser Francia y también incluso en algunas ciudades norteamericanas como pueda ser Nueva York han fracasado totalmente y quieren llevar a los tracismos si es lógico que quieren llevar porque ellos lo que les interesa para mantenerse en el poder es tener grandes núcleos de pobreza cuanto más pobreza tienen cuando más pobreza tiene un país más izquierdista es porque le prometen le prometen le prometen porque quieren subvencionados y quieren esclavos claro pero el que es pobre cree que las promesas se van a cumplir y no se cumplen nunca a ellos les interesan las bolsas de pobreza les interesa crear bolsas de pobre y una forma de hacer es quitar a la gente que se ha ganado con su sudor una casita y dársela a un tercero venga Bermejo que tienes la cara de las grandes ocasiones y te juro mira que voy aprendiendo a oírte pensar pero no sé por dónde vas a salir os vas a alucinar ahora con lo que te voy a decir no lo creo porque ya son 8 o 9 meses sí sí vas a alucinar dígame interesante debate este de la expropiación forzosa que por cierto ya existe en España sí pero con un justo y precio claro claro y con arreglo a la ley claro entonces vamos 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 a lo práctico vamos a lo práctico dígame usted Don Iurico por ejemplo un trayecto en España que haga sea necesario de una vez por todas poner ahí una infraestructura como Dios manda el ave 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 vamos a hacer el ave a Extremadura porque es que ya está bien 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 y claro tenemos un trazado por aquí venimos de hablar de Merinas y estamos en churras y entonces bueno pues nada aquí en medio tenemos una parcela y tal y no hay más remedio que pasar por ahí porque es que si no tal y entonces ¿qué hacemos? pues vamos a la ley y expropiamos y le damos el justiprecio y para la ley y para la tal y venga y tiramos pero se le olvida a usted un aspecto fundamental que es por un interés público vale vale bueno es que ahora voy a eso vale vale voy a eso ¿qué le estamos esperando? estamos de acuerdo en que tenemos un problema de vivienda que no es que sea un tema de interés público es que es un tema ya estratégico para el porvenir del país o sea si no conseguimos que las jóvenes formen familias bien antes de la porque claro llamamos joven a los que tienen 30 años pues imagínese si no conseguimos que formen familias antes que tengan hijos antes y que sean independientes antes pues entonces ya me contará usted a mí quién va a pagar las pensiones de si es que eso lo tenemos todo claro vale entonces ¿qué pasa? ¿es de interés público expropiar forzosamente y con justiprecios viviendas? bueno vamos a ver vamos a ver porque si esto es de interés público yo le digo a usted que estamos en las mismas circunstancias que lo del tren a Extremadura sí 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 porque porque para una sociedad es muy importante tanto o más que la vía atraviese por ahí que una familia pueda digamos crearse cuanto antes y que cotice cuanto antes y que tributen que eso no lo tiene que hacer la sociedad Bermejo que lo tiene que hacer el individuo la sociedad no tiene que hacer nada de eso pero si no se le deja vamos a ver y ahora voy a ver ¿cómo que no se le deja? yo le digo es que estamos aquí hablando de los propietarios pobrecitos que les van a expropiar cuidado porque hay muchos casos donde bendita expropiación bendita expropiación por ejemplo yo le pongo usted un ejemplo mire yo tengo un inmueble que tengo la desgracia si digo la desgracia porque es una desgracia yo tengo un inmueble que tengo la desgracia de ser propietario proindiviso con varios primos madre mía bueno ¿qué coño tiene eso que ver con lo que estamos hablando? claro que tiene que ver claro que tiene que ver me estará usted hablando de una herencia bueno si es que me da igual es que hay miles y miles de inmuebles con esas características mire resulta que ese inmueble pues no lo usa nadie está ahí ¿y qué? pero está escriturado a su nombre y es suyo como si lo quiere usted dejar como decimos pero vamos a ver déjeme déjeme usted explicarle el asunto y luego ya cada uno que opine lo que quiere ese inmueble no lo utiliza nadie ¿por qué no lo utiliza nadie? porque es de muchas personas porque es de ustedes y no les da la gana punto y final que no se ponen de acuerdo en hacer nada que uno no quiere venderlo que el otro que sí que el otro lo vende a no sé cuánto que el otro por el doble del otro que nadie se preocupa por arreglarlo que eso se está deteriorando que encima está provocando molestias a los vecinos la hoja del rabano etcétera etcétera y aquí ya unos incluido yo he dicho que le den al puto inmueble vale pero ha renunciado usted voluntariamente no ha llegado a la administración y se lo ha robado que no es tan fácil venir y renunciar así que esas cosas no son así de fácil con los inmuebles por indiviso no se puede renunciar que no acabo de acompañar a un familiar muy directo al notario a renunciar a la herencia no no a la parte y eran 15 de la vivienda que le correspondía que se está cayendo a pedazos eso son 30 euros y media hora de notario pues no es tan fácil hacer eso que no hombre no no me va a decir usted a mí yo puedo ir al notario y decirle al notario que escriba lo que le dé la gana y otra cosa es lo que luego haga el registro la propiedad son dos cosas distintas cuidado que yo al notario puedo ir allí y cantarle la traviata y él me hace una escritura con la traviata pero no quiere decir que la traviata sea mi obra de arte dicho esto si llega el no sé quién la generalidad esa o quien coño sea y me dice señores tengan expropiamos el ese porque ustedes no usan eso aquí tienen un precio bien pagado o sea no un robo como usted ha llamado es un robo problema solucionado la familia cada uno a su qué y ahí puede vivir alguien por fin y esa casa no se cae al suelo nada Bermejo muy flojo pero cuántos tú sabes la de miles y centenares de miles de inmuebles que están en esa situación no entraríais dentro de este porque no seríais grandes tenedores pero son de alguien Bermejo yo estoy hablando de la propiedad forzosa una casa que no se usa pues tío que no que además es un sofisma y lo sabes lo que pasa es que eres un provocador y me gusta tú cuánto coges el coche este que tienes pregunten ustedes por ahí casos y casos pregunten ustedes espectadores con su círculo que tenemos que tenemos afortunadamente porque si no esto sería la puta ley de la selva y nos mataríamos entre todos un código penal y un código civil y si eso está escriturado en nombre de Juan Carlos Bermejo su coche que lo tiene ahí aparcado aunque usted lo use una vez cada dos meses será suyo joder porque es que esto es como si me dice usted que como hay mucho pobre yo le voy a quitar ahora el bolso a Pilar Castellanos que lleva 700 euros en el bolso y lo voy a repartir y eliminamos la pobreza y a tomar por saco pero no estoy refiriendo a eso yo lo que quiero decir es que es solucionar dos problemas uno un inmueble que no se usa anda que me está ya me apere el agoné otras veces te lo ha escurrado más Bermejo ya me apere el agoné Erick Encinas perdóname perdóname que otras veces me gusta Bermejo porque juega sabe que es un sofisma pero otras veces se lo ha trabajado más Erick a ver si te dedico por lo menos cinco minutos a ver si te escucho mejor y como ya hemos debatido lo de la generalidad vamos a ir muy rápidamente Barcelona paraíso de los Ocupas esa gente también que pobrecitos míos se están durmiendo en la calle cuando el 95% son maleantes delincuentes potenciales drogadictos potenciales y presuntos asesinos y entran por ejemplo en casa de Juan Carlos Bermejo si se despiste y se va 15 días con su señora al hotel Las Dunas Barcelona paraíso de los Ocupas si es bueno Cataluña se ha convertido en la primera en el ranking de España de Ocupaciones y ya lo era antes pero ahora pues se está ahí en la liderando ese terrible ranking porque es un terrible ranking para la ciudadanía dado que mirar lo que está ocurriendo en el barrio de La Bonanova un barrio que precisamente es como acá en Serrano en Madrid es un barrio de clase alta ahí va mucho de compras Pilar perdona hay pocas tiendas quiero decir que es un barrio bueno de gente clase media alta que no tenía la costumbre de vivir según qué problemas ¿no? de inseguridad y eso esos dos bloques que están dando que están saliendo en todos los medios en el barrio de La Bonanova llevaban 10 años ocupados 10 años de pasividad y 10 años en los que los Ocupas han vivido sin pagar luz ni agua y aprovechando todo lo que había en esos inmuebles y ahora están generando un auténtico caos y pegando incluso a vecinos llevando hachas llevando cuchillos disparando pistolas y metralletas de balines contra los vecinos realmente es un caos que demuestra también la situación de inseguridad que está viviendo y eso a las puertas de que empiece la campaña electoral de las municipales en Barcelona que también va a tener sin duda un impacto seguramente eso que está ocurriendo estos vídeos que están ocurriendo y la manifestación del jueves que hay una manifestación a favor de los Ocupas que estará la CUP y luego hay otra en contra y la presidirá Ada Colau Inmaculada te voy a empezar a llamar Inmaculada que sé que te jode Inmaculada Colau la va a presidir o no bueno Colau de momento ha demostrado que está con los Ocupas porque no está tomando ninguna medida ni al contrario lo que está diciendo es que bueno está intentando incluso que se les deje tranquilos a los Ocupas de hecho hasta los Mossos de Escuadra están solos los Mossos de Escuadra el comunicado que lanzó la portavoz de los Mossos de Escuadra es para verlo decía que no que lamentablemente tenían una situación larga todavía en este episodio de violencia y esto está generando una enorme indignación ya digo hay una manifestación también contra los Ocupas este jueves y se van a ver las caras los Ocupas y los vecinos y la Guardia Urbana me imagino que tendrá orden de no intervenir claro porque conociendo el pescado tienen órdenes claro les da órdenes la colado porque además hay que recordar que la CUP está diciendo que lógicamente no actúe contra los Ocupas los que defiende la CUP abiertamente defiende las ocupaciones de hecho hasta Esquerra Republicana hoy en el Congreso a través de Gabriel Rufián ha dicho que los vecinos de la Bonanova pues se merecían de todo diciendo como que como que le importaba tres pimientos lo que está ocurriendo en el barrio de la Bonanova como ocurre también en otros barrios de Barcelona estas ocupaciones estoy hablando sin vergüenza bueno pues ya tenemos al típico fascista al típico al típico retrasado totalitario que nos ha interrumpido la comunicación con Erick Encinas esta es la gentuza esta es la gentuza y luego nos dicen a nosotros que somos medios de la caverna no le voy a poner más aprietos luego le llamaré porque encima espero que no le caiga Erick es un tío muy curtido pero esto es para los que creen que en España o en algunas zonas de España hay una auténtica democracia esto lo sabéis muy bien yo estoy mucho más pasado por el País Vasco y Cataluña la conozco mucho menos pero esto lo habéis sufrido vosotros bueno los primeros mítines hace años de Ciudadanos cuando ibais igual que ahora Vox y al PP y a Valencia os apedreaban directamente esta gentuza estos canallas como tú dices no hay una democracia real en Cataluña porque cuando no puedes hablar en libertad ni discrepar hasta ahora estaban acostumbrados a que una parte de la sociedad callara siempre eran los mismos pero hace ya unos años que esa espiral se rompió y ya nadie pero no consienten o sea quieren continuar con ese supremacismo porque le va bien a algunos les va bien a algunos pues veníos a Madrid hombre sobre todo a determinados barrios porque voy a cerrar ya con esto porque ya hemos periclitado el tema y nos queda me parece que me queda un minuto y medio de programa veníos a Madrid donde la vuelvo a repetir ya por vez número 157 la frase es mía cito mi propio copyright ni copiando a Franco y entrando por la ciudad universitaria los totalitarios los mugrosos los bolivarianos peronistas y filoetarras y filocriminales de la extrema izquierda vais a ganar en los próximos 50 años no en el próximo siglo así que vais a tener que comer Díaz Ayuso y vais a tener que comer Rocío Monasterio hasta que se os caiga la lengua a trozos lo siento mucho pero esto es lo que tenemos y esto es lo que hay por eso el 28 de mayo tenéis que votar bien y por eso a mediados finales de diciembre cuando el figura tenga bien que apurará las minit hasta el último minuto y como los árbitros antiguos como Buruceta Muro o Álvarez Maruenda pues si tiene que descontar ocho minutos los descontará pero no va a llegar mucho más allá de la primera semana de enero pues votad bien votad a fuerzas políticas democráticas y no votéis a Gentuza porque seguiremos padeciendo situaciones como estas Pilar Castellanos muchísimas gracias ha sido un honor muchas gracias a vosotros Fran Trejo gracias por tus aportaciones como siempre y Bermejo es un honor siempre discutir contigo que lo sepas gracias y muy orgulloso de tener pues a gente y a profesionales de primerísima división como Juan Carlos Bermejo como economista igual que tenemos a grandes juristas en esta mesa me quedo ya con mal sabor de boca pero bueno esto es lo que hay por eso vuelvo a repetir votad votad bien aquí y como sé que nos veis en buena parte del territorio nacional a través de Youtube de las aplicaciones que os he detallado votad bien porque si no vamos a tener que seguir soportando a esta Gentuza y a estos totalitarios por los siglos de los siglos y como me he pasado dos años diciendo que estaba arreglándolo todo para irme a Portugal pero igual me está poniendo a mí no lo voy a terminar la frase el quedarme por aquí una temporada más porque si nos vamos le regalamos el país y damos la batalla por perdida y creo que no estamos en eso gracias mañana más y buenas noches gracias y ¡Gracias!